cordial saludo amigos bueno hoy les traigo otro juego entretenido se llama vasni o damas de columna también llamado como damas de varios niveles o de niveles este juego es una variante de las damas conocidas y jugadas en rusia desde el siglo 19 este juego se juega de acuerdo con las reglas normales del juego de damas pero con la diferencia de que una pieza capturada no se retira el tablero sino que se coloca debajo de la pieza que salta esta ficha aquí como les decía vasni vasni es un término ruso que significa torres aquí se van a formar columna o se van a formar torres por decir algo esto sería una torre o esta sería una torre si estas serían torres sencillas como ustedes ven aquí yo tengo unas fichas especiales que las he pintado de esa forma porque como en las damas ustedes saben que cuando una ficha llega a la última fila del del oponente ella se corona como como reina en este caso no son reinas sino que se se coronan como rey y el rey tiene en la misma en la misma clase de movimientos que una dama en el juego de damas o que una reina en el juego de damas entonces ella ya cuando se corona puede devolverse las casillas que quiera o capturar como quiera mientras que las 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 fichas sencillas aquí siempre van a jugar siempre hacia adelante una un espacio adyacente hacia adelante siempre en las columnas y las fichas oscuras bueno eso en cuanto digamos si se corona una ficha entonces ya cuando entra aquí a este espacio por decir algo vino y capturó esta ficha si hizo este movimiento digamos con la ficha normal sencilla vino aquí capturó esta ficha y se corona como rey entonces yo que hago cambio esa ficha oscura por por una ficha oscura que tenga esta señal en la parte superior entonces ya eso me da a entender a mí que es una reina o que es un rey otra voz porque en este caso no son reina sino que son reyes o reyes volvemos con las fichas y continuamos entonces si de pronto una ficha captura digamos la ficha oscura viene porque ahí está la ficha oscura digamos así capturó esta clara capturó la ficha oscura la captura y la trae acá si ya tiene esta para capturar también pero al capturar aquí solamente retira la ficha de encima si la retira si lleva si lleva consigo dos dos o más fichas de del oponente es así las las lleva pero como aquí solamente no le interesa sino capturar la ficha del oponente es esta la que lleva y la sigue llevando capturada si de pronto por decir algo tuviera para jugar así en esta forma entonces captura esta ficha la lleva acá y tiene para capturar esta otra entonces la captura y la lleva al otro punto esa es la forma de saltar esa es la forma de saltar bueno vamos a volver a cortar las fichas acá bueno las reglas como les decía las reglas que yo les voy a explicar acá son las más sencillas es una variante de basni casi todo juego pues tiene sus variantes en cada clase de juego porque digamos en una en un país de un territorio se juega de una forma y en el otro país de enseguida se forma de otra forma una región se forma se juega de una forma entonces allí en Rusia en varias partes de Rusia se juega de diferentes formas también esta es la variante más conocida y como la variante más sencilla como les decía este es un juego que se juega en un tablero de ajedrez de 8 por 8 cuadrados 64 en total se juega con 12 piezas o fichas de un color claro y 12 fichas o piezas de un color oscuro las cuales van en esta posición como ustedes las ven aquí en las tres primeras filas y dentro de los cuadraditos oscuros siempre el cuadrado oscuro inferior debe ir al lado izquierdo de cada jugador en este este sería el lado izquierdo de este jugador y el de este jugador sería este de acá entonces esa es la posición si usted voltea el cuadro así el tablero va a ver que la clara vendría quedando acá y esa no sería la posición los movimientos estas serían las fichas sencillas entonces si una ficha de estas captura una ficha sencilla ya pues empieza a ser una torre pero una torre sencilla los movimientos siempre son hacia adelante de las fichas sencillas si las oscuras van hacia esta hasta hacia esta parte y las y las claras van hacia esta parte siempre hacia adelante para que una ficha sencilla retroceda tiene que ser porque va a capturar de resto no es permitido retroceder una ficha simplemente por por cambiarla de espacio siempre deben ir hacia adelante cuando una ficha llega a acá a esta posición pues se convierte en rey entonces ya puede ese rey como en las damas normales devolverse echar hacia adelante y hacia atrás los espacios que desee y cuando captura tampoco necesariamente debe capturar hacia el espacio adyacente sino a cualquier espacio más allá o donde le convenga más pero que sea siempre en la misma dirección la torre digamos una torre sencilla se mueve de acuerdo con las reglas básicas como una ficha sencilla si aquí capturó esta ficha aquí empieza a ser torre y sigue funcionando como una ficha sencilla o sea siempre va a ir hacia adelante digamos aquí esta ficha no puede retroceder acá sino que el próximo movimiento sería acá pero como hubo aquí entonces esta ficha ya viene y captura esta captura esta pero solamente arrastra la ficha de encima si porque la otra es propia entonces como solamente tiene una ficha del oponente pues esa es la que captura y digamos en este caso esta vendría aquí capturaría esta solamente la de arriba y pasaría acá si eso y quedaría allí digamos aquí esta viene y captura esta y la traslada acá esta viene y captura esta y la corre acá si entonces esas son las formas de capturar estas son digamos las capturas aquí son obligatorias si puede tener varias opciones de capturar entonces el jugador decide cual de las dos opciones o las opciones que tenga cual o le conviene más o la que deseen independientemente de que de que escoja la que menos capturas vaya a tener entonces ahí no hay ningún inconveniente lo importante es que escoja una y debe capturar y en esa posición que escoja debe capturar la mayor cantidad de fichas que hayan todas las que hayan que capturar las debe capturar allí no es que va a dejar de capturar una ficha porque no le conviene bueno como les decía una ficha sencilla puede capturar hacia adelante o hacia atrás pero solamente para capturar sería el movimiento hacia atrás el rey pues salta tanto hacia adelante como hacia atrás y es libre de aterrizar en cualquier casilla vacía al llegar a la última casilla como les decía del tablero o de la fila del tablero una ficha sencilla se convierte en rey y continúa la captura de acuerdo con las reglas del rey si una ficha llega acá a la última fila y corona capturando de una vez corona o simplemente porque llegue por los movimientos sencillos y si llega capturando de una vez se convierte en rey y puede seguir capturando si tiene opción de seguir capturando un rey que se captura porque se puede llegar a capturar un rey digamos que éste llegó acá a esta posición y se coronó rey y entonces después porque o movió mal o lo obligaron a a moverse si digamos que pronto estaba allí entonces un rey que se captura digamos en este caso se captura el rey y queda debajo de esta y viene acá como acá tiene para seguir capturando sigue capturando acá y llega a esta posición si entonces ya acá el que tiene para capturar es el jugador de la ficha oscura captura aquí solamente captura la de encima si y viene acá a esta posición entonces esa es la forma como se hacen las capturas tanto sencillas como con rey a bordo o con el rey capturado también como se gana el juego el juego se gana capturando digamos las fichas del del oponente o bloqueándolo de forma de que ya no tenga ya no tenga forma de de jugar una ficha en forma legal esto es es muy muy poco probable de que de que exista un empate en este juego pero lo puede llegar a ver porque pues digamos se dan a lo último cuando ya hay muchos movimientos repetitivos y y ya deciden que es un empate entonces ya es como un acuerdo bueno vamos a hacer una partida para que podamos entender mejor el juego me excusan que allí tengo de fondo una musiquita rusa porque pues me gusta a veces amenizar el juego con musiquita de la región donde es el juego eh en estos juegos digamos siempre inician el jugador de las fichas claras eh quiero hablar de las damas bueno entonces digamos que el jugador de las claras juega allí el de las oscuras juega acá el de las oscuras juega acá el de las oscuras juega acá si obligando a capturar acá captura salta acá este juega acá captura y salta esta no se lleva sino esa eh juega el de las oscuras captura acá y trae hasta acá juega el de las claras captura acá y trae esta nada más acá ahora juega las oscuras veamos que la oscura juega acá la clara 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 puede acá la oscura puede acá la oscura puede acá la clara 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 puede acá la oscura juega acá la oscura juega acá la oscura juega acá la clara juega acá la oscura la oscura la oscura la oscura está obligada a arriesgar aquí Bien. La oscura jugaría acá. La clara jugaría acá. Y tiene para capturar esta. Acá y acá se convierte en rey la clara. Entonces la clara cambiamos esta clara por un rey. Ahora pega la oscura. La oscura tiene para capturar acá esta. Y la clara. Tiene para capturar esta. Captura acá. Ahora la oscura tiene para capturar esta. Acá. Y tiene para capturar esta. La captura acá. Ahora juega la clara. La clara tiene para capturar aquí. Lo tiene para capturar acá. Entonces la clara hace esta jugada. Captura acá. Y captura esta también. Y captura esta. Convirtiéndose también en rey esta ficha. Ya tiene dos reyes. Y los tiene con columna. Ahora juega. La oscura. La oscura tiene para capturar esta acá. Y tiene para capturar esta acá. Y se convierte en rey también la oscura. ¿Sí? Ahora juega la clara. Vamos que la clara juega acá. Juega la oscura. Juega la oscura. jugaría acá, juega la clara, clara jugaría acá, juega la oscura, la oscura jugaría acá, obliga a jugar capturando esta, juega la oscura, captura acá, trae acá esta, tiene para capturar esta, captura esta y la pasa acá, juega la clara, la clara tiene para capturar esta, captura la de arriba y lleva esa ficha allí, juega la oscura, la oscura tiene para capturar esta ficha, la captura acá, acá tiene esta ficha, está coronada, tiene para jugar acá, captura una de arriba, la trae hasta acá, acá tiene para capturar esta, ah no, esa es propia, ahí sí, la verdad es que esa es la única jugada que tiene, entonces no hay necesidad de que, ah bueno, de todos modos ahí, tiene para capturar la negra, la ficha negra viene y captura el rey y se estaciona por acá, ahora juega la ficha clara, la ficha clara, jugaría aquí, entonces la ficha negra, captura esta ficha y la trae acá, ahora juega la ficha clara, el rey y se estaciona por acá, ahora juega la ficha clara, el rey y se estaciona por acá, ahora juega la ficha clara, la ficha clara, la ficha clara, como vería acá, la ficha oscura, captura esta ficha, acá, la ficha clara, viene acá y se convierte en rey, ahí está en rey, ahora juega la ficha oscura, la ficha oscura, viene acá y se convierte en rey, ahora juega la ficha clara, la ficha clara, la ficha clara, voy a jugar acá, la ficha oscura, voy a ver acá la fecha clara la fecha oscura tenía aquí para jugar esta ah no si puede hacer esta jugada no está obligado a comer porque es una torre no es un rey todavía juega la fecha clara no quiere arriesgar allá entonces la fecha clara y él se posiciona otra vez aquí la fecha oscura hace este movimiento la fecha clara tiene dos opciones de de capturar entonces puede capturar si captura esta se pone en riesgo con esta entonces lo mejor es capturar esta aquí juega la fecha oscura juega la fecha oscura la fecha oscura la fecha oscura corona aquí ahora juega la fecha clara la fecha clara juega acá la fecha oscura juega acá obligando a la fecha clara obligando al rey a comerse esta fecha a capturarla y la fecha oscura aquí captura a este rey la fecha clara aquí está obligada a capturar esta fecha juega la fecha clara a 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 la fecha otra, viene acá, juega la ficha clara, la ficha clara, tiene para capturar esta ficha, viene acá, juega la ficha oscura, aquí puede volver a capturar esta otra ficha acá, aquí vuelve a capturar esta ficha acá, y aquí vuelve a capturar esta ficha acá, y captura esta ficha acá, también, ahora juega la ficha oscura, la ficha oscura está obligada a capturar acá, pues captura esta, juega acá, cuando juega la ficha clara, juega acá, la la ficha oscura avanza, no, la ficha oscura avanza, oiga la ficha clara, la ficha clara, juega acá, juega la ficha oscura, la ficha oscura viene acá y se corona, híjole, si no tengo yo más para, aquí si no tengo algo más, mire, se me corona otra más, digamos que allí, la voy a diferenciar allí como si fuera una corona, allí está, juega la ficha clara, y juega acá, la ficha oscura, juega acá, y juega la ficha clara, 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 la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá obligando a la blanca, a la clara a capturar esta ficha captura esa ficha y viene la esta ficha y cae toda esta ficha acá juega la ficha clara no tiene sino de esta para jugar la ficha clara digamos que juega acá no que juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara juega acá la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara juega acá la ficha clara juega acá la ficha clara juega acá la ficha oscura juega acá la ficha clara 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 juega acá la ficha oscura corona la ficha clara juega aquí la ficha clara juega acá la ficha clara juega acá la ficha clara juega acá La ficha oscura juega acá, la ficha clara juega acá, la ficha oscura juega acá, la ficha juega acá, la ficha oscura juega acá, la ficha clara juega acá, la ficha clara juega acá, la ficha oscura juega acá, la ficha clara juega acá, la ficha clara juega acá, la ficha jugada obligando al rey a comerse esta ficha y poniéndose aquí en peligro la ficha clara, viene acá, otra voz, viene acá y captura esta ficha, teniendo aquí la ficha oscura como capturar esa ficha. Ahora juega el jugador de la ficha clara, el jugador de la ficha clara tiene esta opción acá, tiene esta opción acá, entonces acá el jugador de la ficha oscura juega acá, dejando que le capture esta ficha, que sería el rey, capturando esta ficha acá, nuevamente, juega el jugador de la ficha clara, va hacia adelante, debe jugar acá, y acá ya, este, captura juega acá, juega acá, juega al jugador de la ficha clara, juega acá, juega al jugador de la ficha blanca coronándose ella como como rey digamos que queda así juega el jugador oscuro viene aquí y se corona como rey también la ficha clara no tiene sino un movimiento en diagonal donde se coloque va a quedar expuesta a ser capturada si se coloca aquí, 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 aquí o aquí, este es un rey la va a capturar por decir algo que se coloque allí como es un rey viene acá y la captura de esa forma quedó ya bloqueado totalmente el jugador de las fichas claras esa es la forma como se juega Bass Need amigos, si les gustó por favor regálenle un buen like al video los que no se hayan suscrito los invito a que se suscriban activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de estos juegos quiero dar un saludo muy especial al amigo Fidel en México al amigo Guillermo Salas a Dayron Tondique a Katia también nuestra amiga de Venka a Jogar un canal también de juegos y una profesora es una educadora también le gusta montar muchos videos muy elegantes muy bonitos muy agradables hechos con diferentes materiales muy didáctica que tengan una feliz noche espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias!